Bueno, me puse el nido. Ay, yo ni veo la gama. Ni la veo allá. Y si quieres poner otro pedazo de amortiza, bueno, va. Casi el pollo entero. Le va la pata y el muslo, le comió la patita aquella nomás. Pero todo el muslo. Sí, claro. No, pero eso te lo calcó. No, digo, claro. ¿La otra parte de la tortilla? Sí, ahora vemos cuando está aquí. Ah, hay chorizo también. Sí, hay chorizo. Sí, hay chorizo. Pero hay sin cocinar. Ah, no. Ah, mi brazo. No, 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 no. Me olvidé de irnos, igual. No, no importa, no importa. ¿Sí? Sí. Está mordida. Esta barrita que está acá es la... La energía. Claro, claro. No me lo temo a matar, la mía. No, 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 no. No, 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 no. Y calienta el resto. Sí. Esta le voy a hacer. Sí. Alí, perro. Se puede llegar a rentar A ver, para aquí me agarré, me llevé los cuchillos Ah, bueno ¿Te cuento toda la monchilla esta? Bueno Oh, sí, igual toda la otra Sí, total Sí, ponela dentro de la otra mitad ¿Qué, en la otra mitad? ¿Qué, en la otra mitad? Sí Sí Sí, Firi Firi Acá, eso, ahí ¿Y qué? Otro también lo hizo ¿Cuál es el problema? No empeces Hay gente que ni siquiera sabe jugar a este juego Y en cambio yo lo jugué de no sé qué años ¿Qué, en la otra mitad te acordás de los tiempos? Igual estás sin duda ¿Qué, en la otra mitad? ¿Por qué? El problema es que se confunden meses con años ¿Qué, en la otra mitad? ¡Es Piri! ¿Vos venía acá? Bueno, pero se supone que hincha cuando está el abuelo ¿Venía acá? Eso Sentado ¿Qué, en la otra mitad? ¿Qué, en la otra mitad? ¿Qué, en la otra mitad? No. Ah, no, estoy de lleno. Sí. No, siempre ella. ¿Estás callarte, Spiri? Dale bola vos también, abuelo. Spiri. Ahí, ahí, quédate. Ahí. No, 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 no. ¿Y si nadie le da bola? Sí, si. Excepto yo. Dale a vuelo, dándole bola. ¿Qué va a estar dándole bola? No, no la está ni rascando. Spiri. Ahí. Ahí te quedas. Cha pilota que está ojalá. ¿De verdad? ¿Viñeca? No, está bien. ¿Y si nadie le da nada? No, 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 no. Bien. Ok. Dale algo vos también, Jessica, que se calle. Dale la piel, aunque sea, no sé. ¿Qué? Hay hambre. Qué cara que coma. Cuando le toque. ¿Y la carne? ¿Dónde está la carne? Acá. ¿Dónde están los guardias? Lo tiene uno, yo tía en la tarde. ¡Este y así! Lo siguiente es algo con que iniciense una distracción. ¿Es una distracción para cuántas? ¿Y tú? Ya me voy a deshabilitarme un poquito con usted, pero no es difícil, en caso de tocarme su hijo. No hay tiempo, ¿ok? Lo último es una llave. No tiene una colgada en el cuello. ¿Qué falta? No abre todo. Pero no llave no es. Hay cuartos en todas partes, ¿ok? Hay disciplina en general, estamos muertas. No habría ningún que decir algo, siento que no lo vuelvo a hacer, porque estaríamos muertas. Pero estamos mal. Yo también. No, no, está bien. También. Si quería apagar el horno, me hará suelo, después lo saco. Ah, lo dejo para dentro. Ajá. Yo lo dejo. Ajá. Solo lo hago, porque las atrasarían así. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios mío. Un cuoto, Dios mío. Es fácil. Si le quería sacar una cuota, que tenías que verlo con su plancha. Verlo. Si, a mí se... Veré tanto que al final se lo hicieron, certo.